Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala avanzan en estudios, obras y acciones para emprender el saneamiento del río Atoyac y dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en septiembre de 2020, donde llama a las autoridades a emprender acciones para evitar daños sanitarios a la población. Hoy se llevó a cabo una reunión de representantes de medio ambiente de las dos entidades, la Conagua, Profepa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al destacar que es una de las principales peticiones de comerciantes de la zona del Mercado 5 de Mayo, Berenice Vidal Castelán, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, informó que analizan la peatonalización de la calle 3 Norte entre 14 y 16 Poniente. La funcionaria dio a conocer que las y los locatarios han mencionado esta propuesta, así como la implementación de un corredor gastronómico o comercial, sin embargo, dijo que realizarán el diagnóstico correspondiente del sitio. Una vez que se retiró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, a los 217 municipios por un monto de 36 millones 800 mil pesos, Eduardo Rivera, alcalde de Puebla, informó que probablemente se recortarán programas como intervenciones de parques, proyectos de reforestación, entre otros. Dicho anuncio es un golpe a las finanzas de los gobiernos municipales, que se suma a otros que se les han retirado, como el Fortaseg. Debido a que se notificó en tiempo y forma sobre los inmuebles dañados para que se otorgara el mantenimiento correspondiente, el Ayuntamiento de Puebla procederá a aplicar las sanciones económicas contempladas en el Coremón a propietarios incumplidos. La multa aplicable dentro del Código Reglamentario Municipal asciende al 5% sobre el valor total del inmueble. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitará la exhumación del cuerpo de Devani Escobar con el objetivo de llevar a cabo una tercera autopsia, anunció este jueves el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Indicó que ya tienen los oficios de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León e instancias federales, lo cual les da carácter legal para poder intervenir y será el tema del peritaje y los exámenes correspondientes.